Importante Fue un plan innecesario Saber Que el tiempo en que usted y yo estamos viviendo No es cualquier tiempo No es cualquier tiempo Se ha estado hablando Respecto al mover del Espíritu Estamos viviendo la era del Espíritu Santo Hay tres eras La era del Padre La era del Hijo La era del Espíritu Santo Tres tiempos La era del Padre El Padre habló Y el Padre escribió En la era del Hijo El Hijo habló Y el Hijo escribió Escuche por favor Y quiero que por favor se conecte con el Espíritu de la Palabra Y el Espíritu Santo que está dentro de usted Estoy seguro Que le va a hacer entender Porque es lo que necesitamos Todos Todos Como siervos Como ministros Necesitamos entender La obra que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de la iglesia Le voy a decir algo hermano Al Padre no le entendieron Al Hijo no le entendieron No le entendieron hermano Por eso mucho pueblo se perdió Mucha gente se extravió Pero este es nuestro tiempo iglesia Y si alguien nos va a hacer entender Es el Espíritu Santo Por eso Tuvo que venir el Espíritu Santo Jesús fue claro Cuando le dijo a sus discípulos Es necesario que yo me vaya Y les conviene que yo me vaya Porque va a venir el otro Consolador El Espíritu de verdad El cual nos guiará a toda la verdad Yo le doy fuertes palmas al Espíritu Santo esta mañana Por esa obra gloriosa Que Él está haciendo En este lugar En esta casa La obra del Espíritu Santo Va a ser gloriosa Escúcheme por favor Por eso los ministros Tenemos que ser ministros del Espíritu El club de la alabanza Tiene que ser espiritual La palabra Se tiene que declarar Por el Espíritu de la palabra No solo letra No solo canto No solo ruido Tenemos que dejar Que el Espíritu Santo se mueva Para que empiece a ver Gloria Sobre esta casa Empiece a ver milagros Empiece a ver maravillas Empiece a ver señales Empiece a ver prodigios Lo sobrenatural de Dios Se va a manifestar En este tiempo En el mover Del Espíritu Santo de Dios Fuerte las palmas Al Espíritu Santo de Dios En este lugar Bienvenido Espíritu Santo Crea mi amado hermano Que el tiempo Que el tiempo que estamos viviendo Es el mejor Es el mejor tiempo Por eso el apóstol Pablo Está declarando En la carta a los tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 1 Pero acerca de los tiempos Dice la palabra Y de las ocasiones No tenéis necesidad hermanos De que yo os escriba Porque vosotros sabéis Perfectamente Que el día del Señor Vendrá Así como ladrón en la noche A su nombre ¿Cuántos estamos esperando ese día? A ver, a ver ¿Cuántos estamos esperando ese día? ¿Sabía usted que muchos Con el temblor que pasó Dijeron Ya se terminó el tiempo Muchos creyeron Es el fin del mundo No, no es el fin del mundo El mundo va a continuar Quiero decirle Que lo que está pasando Lo que está aconteciendo Esos movimientos Delúricos Delúricos de la tierra Hermano No son nada Comparables con lo que viene Este es el principio Este es el principio Y usted debe saberlo Y usted debe saberlo No hay necesidad Que se le esté diciendo Porque ya se ha enseñado Porque la bicha Ya se ha dicho Eso fue escrito Hace más de dos mil años Quedó escrito Que el Señor iba a venir ¿Cuántos creemos que el Señor viene? ¿Cuántos creemos que el Señor viene? ¿Cuántos creemos que el Señor viene? ¿Y cuánto le estamos esperando? Pero vamos a aprovechar nuestro tiempo Esperando al Señor Alabándolo Adorándole Sirviéndole Dándole gloria Y honra Al que merece Toda la gloria Iglesia del Señor Yo no sé si usted está agradecido A ver cuántos pueden estar agradecidos con Dios Le levante su madre Gracias Señor Vamos, vamos Dile gracias Señor Porque me tienes aún en tu presencia Le levante su madre Gracias Señor Porque me tienes en tu presencia Gracias Señor Porque me tienes en tu presencia Quiero alabarte Quiero adorarte Quiero glorificarte Y te doy fuertes palmas a ti Señor Porque eres digno De ser alabado A su nombre A su nombre Iglesia de Jesucristo Entendamos esto por favor Entendamos por favor esto Es tiempo de despertar Estamos aquí Dile hermano Si está a tu lado Es tiempo de despertar Despiértate Despiértate El apóstol Pablo Le dice a la iglesia de Efesio Apóstol Pablo En el capítulo 5 En el versículo 13 Dice la palabra Más todas las cosas Cuando son puestas en evidencia Por la luz Son hechas manifiestas Porque la luz es lo que manifiesta todo Por lo cual dice Hay un chayalbot No se oye Por lo cual dice Despiértate ¿Por qué esperas un terremoto Para que te despiertes? ¿Cuántos despertaron con el terremoto? Hermano Hasta en calzoncillo salió usted Ni vergüenza Le dio hasta la calle Y fue a parar hermano ¿Acaso quería entrar en su casa? No Ni entraron en su casa Hay gente que hasta el día de hoy Ni en su casa duerme hermano Duerme en su carro Otros en la puerta Están con su maleta Hay gente que ya no está durmiendo Vive nerviosa Más con eso de las noticias Prepárese Porque viene un terremoto De 10.4 A su nombre ¿Por qué vamos a esperar Que un terremoto nos despierte? Yo te voy a decir algo ¿Cuántos tenemos Espíritu Santo Dentro de nosotros? ¿Cuántos tenemos Espíritu Santo Dentro de nosotros? A ver levanten hermanos Que tenemos Espíritu Santo Dentro de nosotros ¿Acaso el Espíritu Santo No te despierta? ¿Cuántas veces te ha hablado El Espíritu Santo? ¿Cuántas veces te ha dicho Levántate? Despiértate Ponte a orar Ponte en vela Pero no haces caso Muchas veces hermano El Espíritu Santo Lo hemos contristado Y muchos Lo tienen apagado Ya no se mueve Ya no se mueve Ya no sientes nada Te voy a decir esto Este es el tiempo Del mover del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Se va a mover Con más poder que nunca Para haber más gloria Que nunca Para haber más presencia Que nunca Para haber más unción Que nunca Este es el tiempo Del mover Y del fluir Del Espíritu Santo De Dios Y se va a empezar A mover en los ministros Se va a empezar A mover los siervos Este es el tiempo En que los hijos De Isaacar Los hijos de Isaacar Bajo esa dirección Bajo esa guianza Del Espíritu Dice la escritura En primero de crónicas Capítulo 12 Versículo 32 Dice la escritura De los hijos de Isaacar Doscientos principales Entendidos Entendidos en los tiempos Y que sabían Lo que Israel Debía hacer Están aquí iglesia Escuche la voz Del Espíritu A través de los ministerios Escúchelo El apóstol No habla por sí mismo El profeta No habla por sí mismo El pastor No habla por sí mismo El evangelista No habla por sí mismo El pastor No habla por sí mismo Los cinco ministerios Son la boca de Dios Son los sentidos de Dios Son los ojos de Dios Escúchelo por favor Y el Espíritu Santo Va a usar poderosamente A los ministerios primarios Para declarar palabra A la iglesia Para que la iglesia Que tiene oídos Oiga lo que el Espíritu Dice a la iglesia Y se prepare Y se levante Y despierte Y empiece a dar testimonio De que somos El pueblo de Dios Caminando aquí en la tierra Preparados Para el encuentro glorioso Con nuestro amado Por eso la escritura dice Óyalo El Espíritu que está operando Aquí en la iglesia En tu vida En mi vida No es el Espíritu Que está operando Allá afuera Allá afuera Hay espíritus de engaño Espíritus de error La gente Tiene la mente Entenebrecida Tiene el corazón Endurecido Van a ciegas No saben donde van No saben que tienen No saben quienes son Porque están engañados Usted no Usted no iglesia Hermanos que están arriba Levante su mano por favor Levante su mano Diga conmigo Tenemos al Espíritu Santo de Dios Víjelo Tenemos al Espíritu Santo de Dios Hermano de este lado Diga conmigo Tenemos al Espíritu Santo de Dios De este lado Tenemos al Espíritu Santo de Dios No es el Espíritu del mundo Es el Espíritu Santo de Dios Que proviene de Dios Para que nosotros sepamos Lo que viene a la tierra Daniel Daniel Búscame el pasaje Donde dice la palabra Que hemos recibido el Espíritu Que proviene de Dios Y nos hará saber Todo lo que ha de venir Si tú no te dejas guiar Por el Espíritu Santo de Dios Por el Espíritu de Dios Escúchame hermano Si tú no te dejas guiar No te dejas enseñar Por el Espíritu de Dios No vas a alcanzar la perfección No vas a alcanzar la gloria esperada No vas a alcanzar la excelencia Es más No vas a ser arrebatado Ahora Está aquí todavía Está aquí todavía Óyalo Léalo por favor Y nosotros No hemos recibido El Espíritu del mundo Sino el Espíritu Sino el Espíritu Que proviene de Dios Para que sepamos Para que sepamos Lo que Dios nos ha concedido La iglesia no va a la aventura Escúcheme La iglesia no va a la aventura No caminamos a la aventura Sabemos a dónde vamos ¿Cuántos saben a dónde van? ¿Cuántos sabemos a dónde van? Vía conmigo Estamos en el mundo Fuerte Estamos en el mundo Pero no somos de este mundo Nuestra verdadera ciudadanía Está en los cielos De donde esperamos Al Salvador Al Señor Jesucristo Lele fuertes palmas Al Cristo la gloria Irite con un fuerte Amén Vite fuerte Amén Más fuerte Amén Escuchad porque Le vi muy ucchicomotik Le vi hech el beotik Le vi chich el abotik Porque le va a tricocir al tic Lo mal tic Tato mal atik Tato shtal Tipo musnashlachtas Badelosile Dios nos va a hacer saber Ahora Dios chacnatik Los tiempos En que tenemos que movernos El salmista David decía Salmista David En el salmo 31 Salmo 31 Versículo 15 Verso hola junem Si es ese Dice en tu mano Léame por favor fuerte En tu mano Más fuerte En tu mano En tu mano Están Mis tiempos ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto decimos amén? Día conmigo en tu mano Como hoy Están De hoy Mis tiempos ¿Qué fue lo que movó la tierra? Ahora Dígame ¿Qué fue lo que movió la tierra? ¿Cuánto decimos amén? Fue la mano de Dios Así le hizo nomás Pues con Dios Así le hizo Y usted Ya no sabía Ni donde agarrarse Hermano Solo así Póngase a pensar Hermano David tenía mucha razón ¿Qué es el hombre? Dígame ¿Qué es el hombre? El hombre se siente Grande Cuando tiene mucho dinero Cuando tiene muchos títulos Cuando tiene una profesión Por el apellido No te metas Yo soy Gómez Yo soy Collazo Perdóneme Yo soy Pérez Salgado ¿Qué es el hombre? Dígame ¿Qué es el hombre? Que es el hombre delante de Dios Que es el hombre delante de Dios Mas sin embargo La misericordia de Dios Ha sido grande Para que nosotros Su amor ha sido grande Su poder ha sido grande Que Él está con nosotros Tiene cuidado de nosotros Nos guarda Nos cuida Nos protege Porque nuevas son Sus misericordias Cada mañana Dele fuertes palmas Al Cristo A la gloria A su nombre A su nombre Iglesia de Cristo Aprovecha Ahora tú Por favor aprovecha Tienes que aprovechar Tu tiempo No puedes quedarte Estancado Esperando que venga Otro terremoto Para arrepentirte Para buscar a Dios Acuérdate Amado Amado Hemos hablado De tres tiempos Dios hermano Nos ha dado Tres tiempos El tiempo cronos Y el tiempo cronos Es para que nosotros Trabajemos Para que nos preparemos Para que hagamos Lo que tenemos que hacer Para cumplir el propósito Escúcheme Dios está usando Dios está usando ese tiempo Y nos lo está dando Para que lo aprovechemos Dios se ha Cosmo ticli Tiempo para que Tune stick La Biblia dice Ahora de la Biblia Hablando de Jesús 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 sabía Jesús nao Cuantas horas tiene el día Y decía Mientras es de día Vamos a trabajar Vamos a hacer la obra Que se nos ha encomendado Tú tienes que aprovechar Bien tu día No te puedes quedar estancado No te puedes quedar estático No puedes quedarte pasivo El tiempo cronos Es para trabajar Es para hacer la obra Pero Dios nos ha dado Un tiempo cairos El tiempo cairos Es el tiempo oportuno Es el tiempo de la misericordia Es el tiempo del favor de Dios Y ese es un tiempo Para transformarte Para cambiarte Para ser diferente Para ser restaurado Para ser restituido Este es el tiempo que tienes que aprovechar Estamos aquí iglesia Estamos aquí iglesia Porque este tiempo se va a acabar Quiero decirte Quiero decirte Que el tiempo cairos Que el tiempo cairos Empezó Con la visitación de Jesús a la tierra Y el tiempo cairos Va a terminar Cuando es el tiempo de la cosecha El tiempo de la cosecha En el tiempo En que la iglesia Va a ser levantada Y por eso el apóstol Pablo Escribe ahí en Efesios capítulo 5 En el versículo 15 Lea por favor Mirad pues Vamos léalo por favor Mirad pues Con diligencia ¿Qué dice? No nos escucha ¿Qué dice? ¿Cómo andéis? Mira pues Con diligencia ¿Cómo andéis? No como necios Sino como sabios ¿Cuál es la actitud de un necio? Un necio es un insensato Óyalo Un necio es un imprudente Mira pues Como andéis No como necios Sino como sabios ¿Cuál es la actitud de un necio? ¿Cuál es la actitud de un sabio? Oye la ni Mateo 25 Especifica claramente Ahora Mateo 25 Acerca De las cinco vírgenes Prudentes Y cinco vírgenes insensatas A través A través A través Su nombre Mira pues Con diligencia ¿Cómo andéis? No como necios Sino como sabios Y dice el verso 16 Fuerte Todos, todos más fuerte Aprovechando Bien El tiempo Porque los días Son malos Si usted piensa que va a dejar de temblar Quiero decirle que no Va a seguir temblando Y más fuerte ¿Cuántos quiere que venga más fuerte? Ya no señor Porque cuando tiembla todo Hasta la calle hermano Hasta la calle la gente llega A mitad de la calle hermano Desnudos hermano Se le dice aquí en la iglesia Doble su rodilla Ay mi rodilla Ay nuevo mi pantalón Está aquí todavía ¿Por qué esperar que venga el terremoto Para doblar rodillas? ¿Por qué esperar el tiempo hermano Que venga el terremoto Para arrepentirse? Si el señor dice Que tenemos que aprovechar ¿Aprovechar bien qué? ¿Aprovechar bien qué? Hace un stick Este es nuestro tiempo Ahora Yo no sé cuántos están agradecidos Porque tienen vida hermano Todavía A ver Quiero decirle Que muchos hoy Ya no amanecieron Ya los llevan a enterrar Y si ahorita temblara ¿Cuántos se irían con el señor? A su nombre No lo estoy espantando Es un mensaje de espanto No digo ¿Tenemos que aprovechar qué? ¿Tenemos que aprovechar qué? Bien nuestro tiempo Porque los días No lo digo yo hermano Lo dice la escritura Los días son malos Y hermano Nosotros como ministro del señor Tenemos el compromiso Tenemos la responsabilidad De decirle De hablarle De enseñarle De hacerle entender Para que entendamos todos Que este es el tiempo De nuestra oportunidad El tiempo oportuno De Dios Es este Está diseñado Desde el cielo Por eso Le hemos dicho Esta palabra Cada vez que usted Ore al Padre Dígale Padre Que no se haga Mi voluntad Sino tu voluntad ¿Cuántos quieren que se haga La voluntad del Padre? Vamos a ver ¿Cuántos queremos que se haga La voluntad del Padre? La voluntad del Padre Se va a hacer aquí en la tierra En aquellos que quieren Hacer la voluntad del Padre Aquellos que quieren Obedecer La voz del Padre Escúcheme por favor Dios En su amor Y en su misericordia Porque no quiere Que ninguno Se pierda No quiere Que ninguno Perezca Dios está Interviniendo En la vida De los hombres Dios Siempre Dios Mismo está Interviniendo Y está Moviendo Todos sus métodos Porque si alguien Sabe hablar Ese es Dios Y Dios Y Dios habla De muchas maneras Dios habla De muchas maneras Y escúcheme por favor Iglesia Yo si creo Que lo que va a ser salvo Va a ser salvo Aunque el diablo No le guste Y los demonios No le gusten Y el mundo No le guste Lo que es de Dios Es de Dios Y los va a traer Y los va a traer Y los va a traer En estas casas La gente No va a caber Porque Dios Va a traer Los que son De Él La iglesia Tiene que estar Seguro Es de Dios Y la iglesia Porque Dios Paz Y la iglesia 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 tiene que ser también santo es el Señor a su nombre a su nombre iglesia de Jesucristo entendamos por favor estamos viviendo los tiempos señalados por Dios son los tiempos señalados por Dios diseñados desde el cielo para ser lo real aquí en la tierra y es para beneficio de los hombres escúcheme es para beneficio de tu vida por eso dice suena el chofar en Sion suena alarma en mi santo monte se está escuchando la voz de mando se está escuchando la trompeta de Dios para que el que tenga oídos oiga lo que el Señor está diciendo a su iglesia gloria y sabe que lo más poderoso el Espíritu que está dentro de ti te va a convencer te va a convencer pero este es el alarma quiero decirte en cada tiempo en cada tiempo existe una palabra oye una palabra oye lo en cada tiempo existe una palabra o un tiempo entonces escucha una palabra escúchame este es el tiempo de tu visitación de tu oportunidad este es el tiempo en el que el Señor le está dando la oportunidad a la iglesia a los gentiles para que para que se arrepientan los tiempos caídos de Dios oígalo ahorita no son para juicios no son para destruir son para salvación son para salvación por eso el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 2 verso 1 dice por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído no sea que nos deslicemos porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución como escaparemos nosotros como escaparemos nosotros si descuidamos una salvación también iglesia te repito esta palabra el tiempo caídos de Dios son para salvación son para salvación segunda de Corintios capítulo 6 verso 2 dice la palabra chal y palabra porque dice yun chal porque dice yun chal fuerte ayamay en tiempo hay orai aceptable ak anel te e ja ech oído las caí más fuerte porque dice yun chal ech en tiempo aceptable te he oído hoy puede ser oído cuando vamos a ser oído cuando vamos a ser oídos hoy tú puedes ser oído para qué vas a gritar y cantar cuando la tierra esté temblando señor sálvame Pedro iba atravesando el mar Pedro cuánto cree que duró su oración de Pedro oye el anil entonces yuntó y Pedro también cuál fue la palabra cuál fue la oración de Pedro fuerte cuál fue la oración de Pedro sálvame señor col de un meca que perezco chitu y ya cuánto tardaría cuantos un segundo dos segundos no habéis podido orar conmigo una hora dice el señor le cuesta estar dos horas en la iglesia le cuesta estar una hora alabando al señor va a venir tiempo en que la gente ya no va a querer salir de la iglesia oiga lo que le estoy diciendo y sabe que va a ser lo más triste que muchos van a querer estar aquí van a querer oír pero ya no va a ver quien les hable no va a ver quien les predique porque el tiempo es este el tiempo de buscar es este el tiempo de clamar es este el tiempo de pedir es este no hay otro tiempo es este hoy dice el señor en tiempo aceptable te he oído el día de salvación te he socorrido he aquí ahora el tiempo el tiempo aceptable es aquí ahora el día de salvación cuando es el tiempo aceptable iglesia cuando es el tiempo aceptable cuando es el día de salvación es hoy es hoy tú no puedes dejar pasar más tiempo es el tiempo del llamado donde Dios está interviniendo por eso Jesús que está haciendo la diesta del Padre sabe que le voy a decir algo el Padre el Padre que quieren juiciar escúcheme la ira viene si no fuera por Jesús que está la diesta del Padre que está haciendo intercediendo espera un momento espera un momento todavía no los mates todavía no los destruyas todavía no los acabes espera un tiempo espera un tiempo porque el es lento para la ira y grande misericordia porque el es lento para la ira y grande misericordia espera el problema es que nosotros no lo estamos aprovechando ahora el problema es que muchos no lo están aprovechando aprovecha este tiempo Hechos 3.19 dice así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor que dice tiempos de refrigerio tiempos de paz tiempos de descanso tiempos de reposo pensarás que Dios le agrada que tú vivas cargado cansado afligido no hermano Dios quiere que tú vivas bien Dios quiere que tengas paz aún en medio de la tormenta aún en medio de la prueba aún en medio de la necesidad Dios quiere que tengas paz pero necesitas aprovechar tiempos de refrigerio son estos tiempos de refrigerio son estos pero ese refrigerio solamente se encuentra en Dios esa paz solamente se encuentra en Dios el mundo no tiene paz ¿sabe por qué? porque no se ha arrepentido ni se ha convertido el arrepentido y el convertido mira su techo Señor en tus manos están mis tiempos escuché un testimonio de un viejito que decía si me voy a morir ¿qué le hago? si voy a morir aunque salga de mi casa me voy a morir si voy a morir aquí tapadito ya me puse a cuenta en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado a su nombre ¿quién puede vivir en paz? ¿quién puede dormir en paz? ¿quién puede comer en paz? ¿quién puede trabajar en paz? el arrepentido y el convertido y también a su nombre a su nombre aprovecha tu tiempo este es el tiempo no mañana hoy ahora es el tiempo de estar a cuentas con Dios dice el profeta Isaías venid luego dice Jehová y estemos ¿para qué? y estemos fuerte y estemos a cuentas no lo digo yo ahí está venid luego dice Jehová dice la versión de las Américas si la puedes poner versión de las Américas fuerte todos una, dos, tres venid ahora ¿y qué dice? a ver ¿y qué dice? razonemos razonemos entra en razón entendamos razonemos dice el Señor razonemos meditemos examinémonos conozcámonos pregúntate a ti mismo ¿ya te pusiste a cuentas? hermanos hermano yo te voy a decir algo yo agradezco a Dios de verdad yo agradezco a Dios porque lo que ha estado pasando alarmado a todo el mundo oiganlo a todo el mundo alarmado y la gente está así la gente está alerta un movimiento y está alerta hay lugares donde están llorando quedaron lugares desbastados unos por el agua otros por el terremoto yo bendigo a Dios porque nosotros estamos aquí todavía y estamos sanos tenemos vida tenemos la familia yo te pregunto ¿tú crees que no vale la pena? acercarse a Dios ¿tú crees que no vale la pena? doblar rodillas delante del Señor ¿tú crees que no vale la pena? levantar las manos y decir Señor gracias porque por tu gracia estoy aquí todavía por tu misericordia estoy aquí todavía ¿crees que vale la pena? yo quiero invitarlos a que por un momento nos acerquemos a Dios y si deseas venir al altar a ponerte a cuentas con Dios aprovecha este momento este es tu tiempo no esperes mañana yo quiero invitar a todos los que están en su lugar no se quede sentado doble sus rodillas ahí donde está no esperes ir a la calle no esperes ir al campo este es un buen lugar casa de oraciones que es este toble tus rodillas acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro no pascutik skotoljolkondontik taik el taikushubinel yunitotik Dios ha tiempo altik ha cacaliltik quejanos con la boca en iglesia oh totik Dios tabinahel Padre eterno Dios de la gloria Dios de misericordia colabal kajbalik bilungutik abun lahtakutik ik el kanel ayorail azkakalil colebal kutik ayorail kajbaldi colebalé señor amado Dios mío aptaolik kajbaldik iglesia leo yune Dios sudo sabote kiskotoljolkondonkutik kushlejalkutik no penkutik delante de ti señor veni luego dice Jehová y estemos a cuenta la gloria yo te responder arrepiéntete arrepintámonos convirtámonos ahora padre este es el tiempo este es el tiempo clama 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 señor clama chula espiritu santo chula chula espiritu santo de Dios te ruego tu favor tu gracia para mi para mi vida para mi casa para mi familia para tu pueblo para tu iglesia ten misericordia ten misericordia ten misericordia ten misericordia suplicamos tu misericordia tu gracia tu perdón para con nosotros para alcanzar salvación para con la familia para tu pueblo para con los hijos para con los hijos no señor salva lo salvable si señor amado salva no sálva lo salvable padre enomes Levanta tus manos ahí de gracias Vamos gracias Porque estoy en tu casa ¿Tienes para con nosotros Dios? Porque estoy en tu presencia Sí Señor Porque tienes aquí en tus manos En el tiempo señalado Puedo sentir tu amor En el tiempo correcto Gracias, gracias, gracias La magia Y necesito tu presencia Ayúdalo Señor Espíritu Santo Haznos entender Yo dependo de tu amor Revela Señor el buen propósito Necesitamos tu guianza Señor Espíritu Santo Y necesito tu presencia Y cada día amamos Te amo, te amo, te amo Dígale te amo Albolica, Jualdique, Iglesia de hoy Te amo, Padre Te amo, Padre Te amo, Padre Te amo, Padre Bendito seas, Señor Te amo, Padre Padre Nueva sol Nueva sol Cada mañana Nueva sol Misericordia Nueva sol Cada mañana Te amo Puedo disfrutar De tu amor Te amo, Señor Puedo disfrutar De tu amor Puedo disfrutar Así es Tu presencia Así es, Padre Gracias Gracias Yo dependo Yo dependo De tu gracia Me voy Me voy a Vicaz Me voy a Com Me voy a Problema Me voy a Chamel Este es el momento Yo dependo De tu amor Pasaba a liberar Sinto tu presencia Pasaba a liberar Este momento En el nombre De Jesús Su presencia Su presencia Su presencia Está aquí Su gracia Está aquí Aprovechalo Y le señor Perdóname Perdona mis pecados Perdona mis pecados Bórralos 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 con tu sangre Preciosa Límpiame Lávame Y purifícame Quiero estar contigo Quiero estar en paz Contigo Señor Ayúdame A serte fiel A honrarte Y a obedecerte Cada día más A ti Y a ti Señor Y cada Mamá Será Baira Quiere ver Y los Sinto Con Presencia A ti Y cada Día Más Día lo fuerte Y yo Dependido De tu Gracia Padre Bendigo a tu Pueblo Bendigo a tu Iglesia Bendigo a Cada familia Aquí representada Cada Matrimonio Cada Joven Cada Doncella Cada Niño Bendecimos A tu Iglesia Permite Permite Que tu Pueblo Señor Aproveche Cada Instante De su Vida Que Cada Momento Lo Aproveche Para Buscar Tu Rostro Para Estar Contigo Para Darte Gracias Oh Póngase De pie Y levante Sus Manos Levante Sus Manos En Lo Alto Confías Este Canto Si yo Dependo Yo Dependo Yo Dependo De Tu Gracias I Habita Yo Dependo De Tu Amor